Hola amigos y amigas del programa Mujer, esto es Cocteles Alambique Para este viernes tenemos un delicioso y refrescante Aperol Spritz Y los ingredientes para este refrescante coctel son Agua carbonatada, Aperol, por supuesto un Prosecco que es un espumante italiano y una riquísima naranja Para este coctel los ingredientes tienen que estar bien fríos y por supuesto nuestra copa también Vamos entonces a agregarle hielo a la copa Una vez que la copa ya está fría vamos a botar el exceso de agua Y vamos a agregar entonces dos onzas de Aperol Ahora vamos a agregar dos onzas de nuestro Prosecco, o sea de nuestro espumante italiano Y por supuesto también pueden medir Recuerde que debe estar bien bien frío Vamos a abrirlo New, así que wow Está super fresco, a ver Viene, viene, viene Eso, ahí está Vamos a agregar estas dos onzas, yo prefiero medirlas Y medimos las dos onzas Ok, quizás la espuma nos regaló Un poquito de espacio y terminamos aquí Excelente Vamos a utilizar agua carbonatada Y esta debe estar bien fría Muy bien, vamos a abrirla Eso, bien Mientras más fría menos burujas se pierden Y por supuesto la echamos más pegada Aproximadamente sería esta cantidad de una onza Si usted quiere también la puede medir Muy bien Ahora voy a hacer algo muy rico y interesante El cual es integrar O sea, vamos a mover todos nuestros ingredientes Para que se incorporen de una genera homogénea Ahora vamos a darle un toque bien cítrico Agarramos una piel de naranja Y vamos a ponerlo Agarramos los aceites Para darle ¡Wow! Ese aroma espectacular Que solamente los cítricos nos aportan Y vamos a decorar por supuesto Con una o dos rodajitas de naranja Así que voy a poner una por aquí Y voy a poner otra por acá Muy bien Y señores, aquí tenemos entonces Nuestro cóctel refrescante de este viernes Un riquísimo Aperol Speed Recuerden seguirnos en la cuenta de Alambique Panamá en Instagram ¡Suscríbete al canal!